Hola, ¿qué tal? A tu derecha, aquí la entrada. Soy el hombre convertido en sol, o como me llaman todos, el hombre sol. Quiero darte la bienvenida al Cosmovitral, emblema del Estado de México y patrimonio cultural de todos los mexicanos. Para quienes no sepan quién soy ni nada de mí, esta es un poco de mi historia, así que presta mucha atención. Lo que ahora ves fue un antiguo mercado llamado 16 de Septiembre, construido para conmemorar el Centenario de la Independencia de México. Funcionó como área comercial durante 42 años, de 1933 a 1975. Cerca de 1978, las autoridades del Estado de México decidieron reubicar a los comerciantes, y así fue como este edificio, que ahora es mi casa, se convirtió en una monumental obra de arte, autoría del maestro Leopoldo Flores. Mi creador tardó un año en diseñar y realizar su obra con ayuda de un grupo de 70 artesanos, originarios del Herma Estado de México, y tardaron otros 3 años en terminar la obra. Ah, y aún lo recuerdo bien. Todos estábamos muy nerviosos. El día 5 de julio de 1980 se inauguró el Cosmovitral por el presidente de la República José López Portillo, en compañía del gobernador Jorge Jiménez Cantú. Sin embargo, este recinto se finalizó hasta el 5 de julio de 1990, con la inauguración del Vitroplafón, que más adelante les contaré qué es. Bueno, continuemos. Si prestan mucha atención, verán que mi hogar es bastante grande, ya que está compuesto con 70 módulos de vitral, que más o menos son unos 3.000 metros cuadrados, lo que lo hace el vitral más grande del mundo en un contexto no religioso. Para construir esta obra se utilizaron 75 toneladas de estructura metálica, 45 toneladas de vidrio soplado y 25 toneladas de cañuelas de plomo, para sostener los más de 500.000 fragmentos de vidrio de 28 colores diferentes. Se ve muy hermoso, ¿no? De estos, 20% son mexicanos, y el 80% de importación de países como Francia, Italia, Checoslovaquia, Hungría, Alemania, Bélgica, España, Japón, Canadá y Estados Unidos. Pero ustedes, mis amigos, se estarán preguntando, ¿por qué se llama Cosmovitral? El maestro Leopoldo Flores llamó a su obra así porque trató de plasmar la historia del hombre y el cosmos, el hombre y su relación con el universo. Es la leyenda y evolución del humano, donde todo se encuentra relacionado e integrado en un ciclo cósmico sin fin. Ahora que ya sabes cómo nací y cómo construyeron mi hogar, deja explicarte cada parte del Cosmovitral. Todo inicia con el vitral del fondo oriente, le llamamos Andrómeda. En el centro podrás ver el movimiento espiral donde se localiza el hombre y la mujer. En medio de los dos se encuentra un núcleo en forma de huevo, que simboliza la creación. Y en el vientre de la mujer podemos ver otro núcleo, que representa la creación del hombre. A la derecha de Andrómeda encontraremos la nebulosa de Trifida, que se parece a un ave que despliega sus alas multicolores en vuelo hacia arriba. Esta nebulosa genera un movimiento hacia el sur, donde se encuentra representado el día, la vida y la luz en colores vivos, intensos y cálidos. Esta parte es una de mis favoritas. Es una maravillosa parvada de aves que va creciendo y multiplicándose en un vuelo hasta convertirse en una gran águila con alas extendidas. Símbolo de la libertad, la fuerza y la altura. Un ave solar. Si seguimos el vuelo del águila, esta tendrá una metamorfosis y aparecerán hombres pájaros, hombres alados. Son hombres libres y en evolución. Enseguida aparecerá la mujer en vuelo ascendente, que se une al hombre para crear una nueva vida. Si prestamos atención, los hombres siguen su vuelo, pero no están definidos. Sus rostros no se perciben. Dan un poco de miedo, ¿no? Pero su movimiento es ondulatorio, porque el hombre va luchando por desarrollarse y superarse. De esta forma, la parvada de hombres pájaros eleva y muestran sus rostros de júbilo. Esfuerzo, ansiedad, lucha y sus deseos de alcanzar la luz del conocimiento, la verdad y la vida. Y llegamos a la parte importante, donde me encuentro yo. Los hombres pájaros se introducen al sol. El hombre sol surge como fuente de vida y energía. Soy el hombre que crea, construye, piensa, realiza y permanece con firmeza. Eleva sus brazos hacia el infinito y de su cabeza surgen llamaradas de pensamiento, conocimiento, ideas creativas y sabiduría. También surgen llamaradas de su corazón, porque es la fuerza de voluntad, los sentimientos y el amor. Sí, todo eso soy yo, el hombre sol. Continúa la secuencia. Los hombres pájaro en esta parte del cosmovitral van descendiendo con rostros de angustia, desesperación, inseguridad y derrota. El día tiende a morir y la noche a surgir. El día se introduce hacia la noche para dar lugar a un espectacular encuentro. Y aquí viene otra de mis partes favoritas, melancólica pero asombrosa. Aparece un búho enfrente de un águila. El día envuelve a la noche, pero el día se está acabando. Se achica, se reduce y se repliega la defensiva para enseguida caer derrotado. El día cae muerto y observa al hombre vencido, decadente y humillado. El águila se encuentra muerta sobre él. Triunfa la noche. Los tonos oscuros empiezan a intensificarse y acaban con la luz. Surgen las tinieblas y aparecen hombres en la oscuridad. La oscuridad aliada con las aves nocturnas y voraces tratan de capturar a la luz y a los hombres que intentan solamente levantarse, escapar, pero son acosados, capturados y dominados por esta. El hombre se encuentra atrapado en su propia cárcel. Es preso de la maldad, sus bajos instintos, sus propias pasiones. Es la parte oscura y negativa del ser humano. La noche y las tinieblas van tomando fuerza, va creciendo y se van intensificando un vuelo triunfal que toma forma de búho. Pero no te preocupes, no todo está acabado. Este vuelo de la noche y las tinieblas se desvanece, se quiebra, surge la fuerza y la luz de la constelación de Orión. De esta forma, un nuevo día comienza y el ciclo se completa, se repite. Muy interesante, ¿verdad? Ahora lo prometido es deuda. Justo arriba de ti se encuentra el vitroplafón de la nave central. Y con esto concluimos el viaje por mi hogar, el Cosmo Vitral. Esta parte representa el cosmos, la Vía Láctea, nuestra galaxia. Todos los puntos o círculos que se observan son estrellas, y los conjuntos de estrellas forman las constelaciones del Zodíaco. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. Si observas bien, de la mujer de Andrómeda se genera un espectacular movimiento de aves blancas, que se dirigen hacia la parte central. Es el cordón umbilical. De mí, el hombre sol fluye el esperma cósmico convertido en aves de diferentes tonalidades, que van formando estrellas y constelaciones, pero van en busca del óvulo. Estas dos fuerzas se funden en el centro donde se forma el hombre, un hombre en gestación, en formación. Se encuentra en posición fetal y se cubre la cara con las manos. Y entre los dedos, observa lo que está ocurriendo en la Tierra.